Hola, hola que tal, desde tu vienes de lejos, yo vengo del mas allá, vamos a hacer el amor Cuando tu quieras, es que yo soy tu forastero, y tu mi forastera, vamos a hacer el amor Como tu quieras, es que yo soy tu forastero, y tu mi forastera Hey, representando, desde la Yestemania Records, Pippen Pippen, HP, Calle 35, Yestemann, Pedrito, La Diferencia, Ibis, La Madrina Vamos a hacer el amor, cuando tu quieras Es que yo soy tu forastero, y tu mi forastera, vamos a hacer el amor Estamos cogiendo legalidad, con la Bucitivo, llegó el asesinoide Epe, pa' su mejor roger A mi te aponte bien, que yo me pongo rico Bingo, ahora vos gritas como los gringos, gozándote de lo lindo de un negado bingo Bingo, tarango, yo no soy un mandito, pero te gusta como él Tú eres, y si sabes, tu me flan, llegó tu camaján, voy a dar teján Tú no eres de la que se esconden, vamos a ver la jonten, vamos al desorden Vamos a hacer el amor, como tu quieras Es que yo soy tu forastero, amor, es que yo soy tu forastera Llegó el amicidivo, llegó el asesinoide Epe, 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 pa' su mejor Mami, te aponte bien, que yo me pongo rico Tengo un plazo de tu sospeito Tengo un mundo con medicina, yo te apunto Pa' curarte Tengo un rato de un dolor, sigo, algo besado Tengo un mal antiguo, pero bravo, porravo Y vale, y vale Ahora vamos a grabar Aquí está, pibe, pibe, HP Y el casanova, a J25 Y te vaya, reconoce Y vale, y vale Pero bueno, mañana Un cable que tengo yo, que es el que hay, hay conmigo Y hay directo, no, parecido, no, olvídate Aquí está Pibe, pibe, HP Y el casanova Calle 35 Y este mania recorrega Soy el elegido Aquí no llevas antipositivo Ni presentativo Que estoy hablando contigo ¿Qué te pasa, mijo? No más, no más que tú No eres el asentivo Estoy mirando que te encuentro como papelito en traza Y pregúntale a Iván ¿Qué es la calabaza? ¿Sabe con el microcad en esta fincha? Competencia que a su talla frita Es gran espana En esta semana Yo le pasaba Es una gran penana Y a veces viene un poquito más actualizado Me gusta el Domeclaw Pero más cerca del perro Es un grano Con cuatrocientos mil kilos Cuarto atrás Que hay Pegaídos los pobres En la iglesia Si así hay el mambo No hay quien me esté tocando Campana ¿Quién prueba cadencia? ¿Quién está pisana? Vengo bajando tejanas Sin manos No voy a hacer las púlelas Y de esas grandes manos Ay, yo, 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 vengo de la playa Soy la melodía de Casanova Cantando vuelo a mi herrera Yo cuento ganar a la raja como quiera Yo cuento ganar a la raja como quiera Ay, así soy yo No me llevo una, me llevo dos Salta a saco a ella que no le gustó Llego a la madera y que estaba bajando No te me hagas el violento Cuando fuiste yo estaba duro Yo me ataba por encima cuando siento Es que esto Que se mania el revo Vamos pa'l pueblo No te me hagas el violento Soy importante, es importante Es de chama, no me hagas el chama Que se mania el revo ¡ session! No te me hagas el chame No te me hagas el chame No te me hagas el chame No te nos come Oye, chama Oye, chama 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 Esta es la familia, papi Nosotros no vengan a hacer ¿sabes? Vivo en la madrida Cayetra 35 La Diferencia Y es que muestra el rica Chama 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 ¡Que me quieran ver! En Casanoa ¡Verdad Casamoa! Reggaeton de esquina La Marina Como yo nada más ninguno Los otros sumos en mi esquina me reúno Número 2 se lo dedico al estúpido Me he metido sin darse tontas de las muñeces Y yo les do Aquí está Viven Viven En Casanoa Calle 35 ¡Verdad Casanoa! ¡Verdad Casanoa! Hola, hola que tal Hola que tal Desde tu vienes de lejos Yo vengo del más allá Vamos a hacer el amor A la hora que me llames Cuando tu quieras Es que yo soy tu foratero Y tu mi foratera Vamos a hacer el amor Como tu quieras Es que yo soy tu foratero Y tu mi foratero Que es que yo soy tu foratero Y tú mi forastera, vamos a hacer el amor Como tú quieras, es que yo soy tu forastero Y tú mi forastera Pingo, ahora voy a tristar como los gringos Gozando de los lindos de lunes a domingo Tingo, talango, yo no soy un mandingo Pero te gusta como yo Tú eres tú, si sabes como el flan Llegó tu camaján, voy a darte jang Tú no eres de las que se esconden Pa' todo en la orden, pa' formarte sosten Te voy a mirar, te voy a soltar, mujer, te voy a moter Yo como hombre, dejo hacerte mi papel Deja que tú puedes mi conté Te voy a meter lo que te voy a meter Te voy a meter lo que te voy a meter Yo como hombre, voy a hacerte mi mujer Te voy a meter lo que te voy a meter Soy la bailada de tu pastel Yo te voy a meter lo que te voy a meter Ay, dime tú, ¿cómo lo vas a hacer? Te voy a meter lo que te voy a meter Tres libras de cadera pa' resolver Tres libras de cadera, de cadera Tres libras de cadera, de cadera Que se caiga la cama, se caiga el sopuey Que se caiga la litera Tres libras de cadera, de cadera Tres libras de cadera, de cadera Yo serás derrito cuando la loca perrea Voy a darle tranca pa' que se mueva Tres libras, yo serás un foratero Y tú mi foradera Es que yo soy tu foradero Y tú mi foradera Mi chiquitita Tú me encantas, tú me llenas Quiero sentir tu cuerpo en él Hay de cultura de sirena Tres libras de cadera, de cadera Tres libras de cadera, de cadera Que se caiga la cama, se caiga eso fue Que se caiga la litera Tres libras de cadera, de cadera Tres libras de cadera, de cadera Yo se la aterrito cuando la loca perrea Voy a darle tranca pa' que se mueva Y esta de pa' decirte que aquí estamos con la madrina Viven, viven, a que ven Se te ha acabado el palo, yo te he traído casa Tú sabes Desde España, recorre Viven, viven, a que ven Y esta acabó el palo, yo te he traído casa Viven, viven, viva